hola hola qué tal bienvenidos a mi canal una vez más yo soy andrea para los que me conocen y los que no me conocen pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su canal cocino con andrea pues igual de igual manera más bien les traigo nuevamente este videito de gráficos que están bellísimos y como ya les he venido diciendo si no se alcanzan a ver no se preocupen de verdad vayan a mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea allí van a encontrar todo todo esto que está aquí todos estos imágenes que no alcanzan ustedes a ver bien perdón de verdad discúlpenme que no se alcanzan a ver bien no sé este no soy buena en la edición como ustedes ya lo han visto desde hace mucho tiempo no soy buena en la edición entonces pues no me salen bien pero este hago lo mejor que puedo y por eso les digo si quieren verlos mejor más a fondo mejor así bonitos bien los puntos claros y descargarlos vayan a mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea andrea está en minúsculas perdón y tiene asteriscos un asterisco al empezar y uno al final punto de cruz y ganchillo andrea y los van a encontrar yo de verdad veo todas estas cosas y como se ven súper claras y como también les digo trae carta de colores pero no dice de qué marca de hilos entonces por ejemplo ahí se ve la carta de colores no sé qué marca de hilos será pero están muy bien definidos los puntos yo este me las ingenio y pues ya saben cómo igualo yo los colores las que no saben aquí tengo también vídeos de cómo igualar colores o cómo le hago yo para igualar colores y cómo me quedan mis este bordados ya con los colores este igualado según yo a eso y así o sea trato de que quede igual a la al gráfico tal cual se ve aquí así trato que se quede también una disculpa por los gráficos que se ven muchos demasiado muchos que se ven nomás un trozo de ahí de verdad una disculpa pero este les vuelvo a repetir vayan a mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea y lo van a encontrar y lo van a poder descargar se ven muy bien muy hermosos muy claritos y todo y pues qué más les digo más que de verdad he tenido muchas ocupaciones han dado súper córrele para allá córrele para acá guaches pues no he tenido tiempo de hacer nada de decirles miren aquí está claro y todo aparte de eso pues también ya ven que hice un en vivo aquí mismo y vieron lo que estoy haciendo me la he pasado un poquito ocupadita también con eso y aparte pues ya saben que los chiquillos en la casa y un montón de cosas pues bueno yo me despido de ustedes cuídense mucho nos vemos en un siguiente vídeo pues ya saben que yo soy andrea va